Hemos terminado hoy la primera fase de grupo de esta competición, de esta superfinal de la Liga Mundial, en donde estábamos en un grupo con equipos como Estados Unidos y Canadá, que son dos equipos de un juego muy físico, de mucha fortaleza física, con jugadoras muy grandes, muy pesadas, y otro equipo como es Rusia, que tiene un juego más parecido al nuestro, que es más dinámico, de más movimiento. Hemos terminado en segunda posición, hemos competido bastante bien, sobre todo en esta fase inicial que estamos en la preparación, y ahora ya estamos preparados para el partido de cuartos. El rival que nos espera en cuartos es China, que es el equipo organizador de este torneo, un torneo que ellos, al ser anfitriones, han preparado bien, y es un equipo potente, complicado, porque tienen bollas muy fuertes, que son muy peligrosas, y además tienen un arco con buenas lanzadoras. Esto nos va a obligar a una defensa de mucha movilidad y mucha colaboración, y además, en defensa, pues, como también tienen defensoras grandes y fuertes, tendremos que buscar soluciones con movimiento para poder superarla. Yo creo que va a ser un partido muy abierto, como están siendo todos los partidos de esta superfinal de la Liga Mundial, y como cualquier partido de cuartos, pues un partido de mucha tensión, mucha igualdad, en el que esperamos estar a la altura.